Hola otra vez, soy yo, Joaco Productions X, aquí en casa, con mi familia, sin mucho que hacer hasta el momento. Por ahora he estado bien, aunque siguen las complicaciones tanto en el país, Chile, como lo que pasa en el mundo. Que hayamos podido sobrevivir al coronavirus, afrontar la crisis social en Chile, y que yo y mi familia estamos bien en casa hasta el día de hoy, es algo bueno. Aunque hay otras cosas de las que aún no me siento seguro. Últimamente siento como que ha sido difícil volver a estar adelante por la pandemia, las políticas y cambios de YouTube, más falsos reclamos de copyright o derechos de autor que impugnar en YouTube, quejas al respecto sobre eso, la ley copa, los estudios, o pensar qué hacer. No me he sentido inspirado, pero igual quisiera revivir el canal como pueda, aunque no sepa cómo hacerlo aparte de subir contenido. Sobre eso del contenido a subir, no pueden ser solamente YouTube Poops todo el tiempo, es que yo quisiera que haya algo más de variedad en el canal. Me gusta la edición de video, animaciones y doblaje, como se ve en los videos de YouTube de los que había subido hasta el momento. Aunque los más grandes YouTubers, más que eso, incluyen video reacciones, unboxing, let's plays, prácticas de lo que quieran hacer, discusión de algunas ideas de proyectos u opiniones sobre algunas series, juegos, asuntos políticos, entre otros. Yo quisiera hacer mi aporte en eso sin mucho que insistir, igual espero que me entiendan. Aún así, me parece que algunos requisitos serían el poder interactuar con algunos de los que sigo y mostrar un carácter positivo de buena gente sin muchas complicaciones o preocupaciones. Poder regular la subida de contenido como dos, tres o cuatro veces a la semana, dependiendo del tiempo libre disponible, o expresar sus primeras impresiones sobre alguna tendencia actual como Undertale, algo de Netflix, anime, películas, memes, recopilaciones, entre otros. Incluso podría poner mi aporte en algunos de los trabajos de los demás, en collabs, por ejemplo. Quizá comerciaría estar a la altura con un botón de plata de YouTube, si pongo mi empeño. Solo espero que igual no se me compliquen las cosas cuando esté listo para ponerme a prueba. Aunque me contradigan, será lo mejor que puedo tratar de hacer para tratar de resurgir y tener esperanza de que tanto la crisis con el coronavirus como con la ley copa lleguen a su fin. Espero que lleguemos a eso, aunque tengamos que correr el riesgo.